Buenas tardes desde la ciudad de la Alhambra, aquí hoy speaking Bonsai Juanjo Álvarez. Aquí el señor Manolo, que está trabajando un sonare. Ahora se ríe, porque como él no se escucha nunca. Una demostración que estamos haciendo aquí en la asociación, en la exposición que hacemos hoy. No hay mucho público, pero bueno, es que esto lo hace los 42 grados que tenemos. Aquí está Manuel Félix por un lado y por otro lado tenemos a Noel Castillo también sudando la gota negra. Bueno, como esto va a ser todo más o menos al principio de lo mismo, vamos a cortar y añadimos dentro de un rato otro poco. A ver, así con la mano, como a pellizco, sale una especie de vaina del interior y la hoja que hay alrededor sigue sin tocar, no se pone verde. Por ejemplo, esta que es más gruesa. Está así porque lo que voy a cortar es el tronco este. Creo que es este de aquí. Pero este de aquí es así. Es como sale una especie de vaina. Bueno, Manuel sigue ahí con lo suyo. Sí. Tampoco de aquí. Ya, ya ha cortado. Bueno, Manuel sigue ahí con lo suyo. Bueno, que no hace estar hueco, eh. Bueno, Manuel sigue ahí con lo suyo. Bueno, ya ha cortado. a ver cómo poner el primer alambre. A ver si le sale bien y no lo pone derecho. Esta se pone gruesa y le ha dado una cámara. Esta es la primera y esta la segunda tiene que tener el mismo color. Tiene que ser como estricto. Como andamos ahora queriendo ya ramificar, la paramos y nos va a llegar a tomar el calibre. ¿Cuánto te veo el calibre? Listo y listo me veo el calibre, la verdad. Pero se quitan las ribas y hacenle ya... Poco hace para lucir el maestro este hoy, ¿eh? No hace nada, ¿eh? Me mando a mi este para lucharme todas las manos. Luchar, ¿eh? Luchar, vamos, como... No es necesario. Se le hace un poco de... con lo que estamos haciendo, de gestionar ramas y dejar lo que quiere. Eh... Dile que dile. Cuanto más... Tire la bruta... Bueno, que... Está... Baja... Y la forma que hace... No necesita... No necesita... ¿De la bruta? ¿Eres? Sí. Bueno, mi gran es de Atalfe, ¿no? Sí. Una vez que luego la cortes. Sí, sí. Un gran es que y Sergio se trae en la medida de raíz. Atalfe, ¿no? Bueno, vamos a cortar porque este hombre tarda mucho. Lo he visto más rápido, pero bueno. Ahora cuando haya alambrado, te lo pongo. Solo hayas paciencia. Tranquilidad. Sí, sí. El mismo. Bueno, ya está empezando... Ya ha puesto el alambre y ahora va a darle algo... Algo de esponja. Resulta mucho el alambre que vamos a tener en la mano. Claro. Entonces, ¿cómo es ese? Y luego... Estará totalmente en agujeros ni nada. Incluso el alambre no tiene bastante fuerza para doblar el tronco. Sí, sí. Se puede coger algún calibre más gordo. Aunque... Yo sé que los expertos no van a creer, pero lo vamos a presentar para congreso. Bueno, bueno. O sea que entras por ti. ¡Congreso! ¡Ja, ja, ja! Yo sabía... 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 No, pero digo... No tenemos fe de nada. 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 ¿Tenés? ¿Tenés? ¿Qué vas, eh? Le voy a hacer la especie de soldado de la... Este. Vamos a quitarlo del medio. Vamos a ponerlo allí. Andá, al fuego. Ahí. 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 Sí. 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 Esta es la tuya y esta es la mía. Pues eso dependerá, Carmelo, de la calidad que venga. No, que ya está, que es lo que te digo. Si viene conforme a lo previsto, pues no sé. Y luego depende también de los huecos que haya. El año pasado ya viste que tuvimos que meter el relleno, y que no había nada para rellenarlo todo. ¿Cuántos cuáles? Cerdo. ¿Qué? Cerdo. ¿Qué? Cerdo. Cerdo, ¿eh? Cerdo. ¿Qué? Cerdo. Cerdo, cerdo. Cerdo, cerdo. No ha dicho cerdo porque las miraba, ¿eh? ¿Qué? Cerdo, cerdo. Sí. Sí. Los tréboles, pues son unas madres. Son muy bonitas, muy bonitas. Son... Mala hierba, ¿no? ¿Los... Los... Los tréboles es... Los tréboles... No, eso son un mirto, ¿no? Esos mirto, ¿no? Si. Es kitura en la bombeta. ¿Has visto los viltos que tiene Mochikonga? ¿Un par de ellos de hoy o de hoy? Hoy ha sacado uno. Hoy ha sacado tres o cuatro. Ahora sí que está retorciendo ya. ¿Lo estáis viendo ya? ¿Estáis viendo? Está cogiendo forma, ¿verdad? Forma triangular. Y este que tiene que bajar como en cascada. Sí, le voy a dar a los dos, porque si no hace una sola se queda muy ridículo. Se le ponen así entregaricas a los dos. Que parecen más que una, ¿no? Ya lo hayas hecho. Empezamos aquí a... Está ya el alambre hacia arriba. ¿Cuánto tiempo debería de estar aquí, en esta tierra, para que luego al cambiarlo no... Estos van a parecer muy duros. Son muy duros. Si ha sobrevivido ese. Con la que está cayendo... No lo tengo yo tan claro. No lo tengo yo tan claro. No lo tengo nada. ¿Venías a tirar esta? Eh... Bueno, ya he pinchado bastante. Que se pinche para que un poquito ahora. No se piensan. Porque lo demás ya está como hay, pero la tierra es la que es. Y una de las cosas más importantes que tiene un bonsaista en Japón es saber regar. Porque tú debes echarle regar. Echufo algo más de ahí y que prueba la que quiera. ¿No? Pues... Dicen que cuando vas allí, cruzo, mira... Ponlo allí en el fondo blanco. Lo hacemos más cascada. Ponlo más, ponlo más. No, ponlo más. Ponlo más. Ponlo aquí, ponlo aquí. Ponlo aquí, ponlo aquí. Digo que si lo doblamos esta un poco más así, vamos. No... No. Mira, mira cómo se ve. Como se ve a través del vídeo. Sí, ahí... No se viene esto de aquí. Y se ve como muy recta, ¿no? Bueno, pues darle movimiento un poquillo, pero... Pero, pero... La recta no está. Es que... Si lo vas abajo, ya lo conviertes en cascada. Ya, ya, pero eso va a crecer. Por lo cortas, ¿no? No, está demasiado para abajo. Hay que subirlo para arriba un poquillo. Mira, subirlo para arriba un poquillo. Es que no me has metido el hambre aquí en la puncha. Si no le metemos el hambre en la punta. Es que tan bajo, tan bajo... Sí, ahora sí. Bueno. Más o menos falta el hambre aquí. Para colocar estas, estas sobran. Estas que hay aquí sobran. No le sobre más, no le quites más, hombre. Ya, no se lo quito porque se va a ver muy pelón, pero todas estas le sobran. Cuando ya se identifique un poquito más y empiezas a echar por aquí ramillas, pues ya se lo quitan esas. De momento de hacerlo así, que vaya apareciendo algo, ¿no? Que tampoco pretender lucirse en primer trabajo. Bueno, vamos a hacer entrega del arbolillo que vamos a tener que ir dejando esto porque ya no se ve. Ya se ha pasado Noel del procumo hernana, se ha pasado al mirto. ¿Ha acabado el hernana? ¿Lo ha acabado? No lo ha acabado. Lo ha hecho... Es un parado. Y el barrio estaba super salvaje. Embarañado. No lo ha acabado de decir. ¿Tienes? ¿Cómo es? Es chico, mi tío. ¿Pero se oye? Oigo eso. Este bebé, se ha muerto loco. El pájaro. Anda que también. Anda que nos aburrimos aquí, ¿sabes? me ha salido un canario en el bolsillo oye, lo hablaba antes así tú no tienes un pajarito, yo tengo un canario pero antes me hablaba así con la bonita de Cataluña, es la más formal aquí se pegan todas las malas ¿y a ti qué te pasó el día cuando estaba haciendo el vídeo de cuando estabas eligiendo tu arbolito? ¿cómo? ¿qué te pasaba el día que estabas eligiendo tu arbolito? no sé qué día estás hablando el jardín de la mañana para que te haya dado la exposición ¿qué te pasaba? ¿qué pasaba? ¿renegando? por la cala ose día por la cala ose día y de las tachas y de no sé qué hay que hablar de algo pero bueno, ¿qué le ha pasado hoy a chiquillo este? que me levanté y hace mucho calor en el cuartillo estoy a sudar a sudar a mí Pues aquí se ha acabado el vídeo ya Porque ya no se ve Hasta luego